¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Maga Sin Mujer, un programa súper completo tenemos hoy, así que les pido que me hagan compañía esta media hora. Antes de comenzar quiero agradecerles a todos los que cuidan mi imagen. Como verán el cabello está mucho más corto. Realmente Hernán Belfiore hizo un corte precioso, Marisa peinó. Así que muchísimas gracias a todo el staff de la señora Norma Belfiore. Mis manos divinas. Gracias a Lorena y todas las chicas de Deco Uñas. Y hoy estoy ya con un anticipo de colección de copelia indumentaria pero estoy apuntando a la noche porque tengo una blusa en gaza preciosa con detalles. Vienen en la misma blusa de strass y una camperita en eco cuero corta. Todas las camperas este invierno, este otoño se van a usar cortas a la cintura. También viene suéter corto y las remeras ya no tienen también el largo que tenían antes. Casi todo es a la cintura. Bueno, esta será la tendencia de este año. Esta campera es bellísima, tiene todo abajo un detalle de voladitos, una terminación perfecta. Mil gracias a Copelia Indumentaria. Si ustedes quieren pasar por el local y conocer sobre todo la colección importada, los invito a que vayan a Catamarca 1768 o viene al otro local en San Juan 1842. Ahora sí, comenzamos, Magas y Mujer.